Sí, pudimos quebrarlo. Tiffany, lo siento. Ahora me vas a comprar unos nuevos. Lo quebré más, gente. Lo quebré. No. Por esta es la hora, ¿cómo te vas a poner? Espérame, espérame, espérame. Ahí que no, ahí que no. Pero se va a calor. Ah, ya ves, ya ves. Qué loca. Me sentí. Dale a ponértelo. Esto. Guapa se mira. Doctora. Ahora me vas a comprar unos nuevos, no es mentira. Uy, sí, hombre. Queda choca la mía. ¿Quieres cómo ves? Mira cómo te ves. Quiero ver, mira. Esto es bueno. Bonita, mira. Póngala bien, pues. Que ahí lo tienes mal. Más mejor con esto. Póngatela bien. No, no le gusta. El pelito me llega. Bajo tú ya. No me gusta. Ya no, ya. Mira que quiere bañar, pues. Sí, ya se quiere bañar. Edis, qué bonita. Vamos los tías. Miren, hasta esto le sale, ve. Mira, a ver. Qué... En mi defensa, Tiffany. Ya no servía. Ya no servían ya. Ya que al año lo tenía todavía. ¿De cuál año? Miren cómo está seco. Hasta aquí, antes era agua. Antes. Mira, pues. Echando... Ay, bichita. No sirven, pero llévelo por la casa. Pero eso sí sirve. Recójalo. No, eso no. Bueno, bichita aburro te ha enseñado que no tiene que botar basura o qué. Mira, pues. Solo. Ay, pero de malicia sí, ¿verdad? Quiero ver cómo... Ay, no es que tenías la carne verde, mi hermano, ya le dije. Me callé. Esta bichita es tremenda. Modela, pues. ¿Modela? ¿Modela? ¿Más una pasarela? Tiffany. Una pasarela. Una pasarela. ¿Qué vos? Miren, lo vea. ¿Qué haces? No. Si está seco, miren. Veníamos al agua. Ella se bañó. Vámonos. Nos vamos ya. ¿Ah? No. ¿Cómo la hacemos, pues? Ella no quiere ir. La Tiffany quiere ir. Entonces... ¿Vos tampoco te querés ir, bichita? Usted la fuerza va. Niño. Vámonos. No nos vamos. No. ¿Por qué? Estás trabajando y después cuando vos estés más solita a pescar y ahí te va a asustar. ¿Te querés quedar? Mis hijas. ¿Quién? Te voy a asustar a mis hijas. ¿Quién? ¿Quién te va a asustar? Es que miren, esta niña es tan coqueta. Para Irving. Para Irving. Miren. Ay, Irving. Irving está roto, eh. A ver, modelá. Tiffany, modelá. 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 Una pose así. ¡Ay! Dale, hombre. Y la pose, la pose, la pose, la dice a mi tía. Una pose, Sabrina, la hace. Ay, Irving. Y la tuya, ¿quiere ver? No. ¡Quiero ver! Mira, pijinita. Mira. Eso. Bien sexy camina él. Sexy camina él. Mira. ¿Camina sexy, Guacán? No. ¿Qué, mi amor? ¿Qué? 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 ¿Qué te quiere ir? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se quiere ir? ¿Qué se quiere ir, mami? ¿Qué peor? ¿Qué peor? Hay que comprar mango. ¿Mami? Dámelo, pues. Si ella quiere ir, ya. Dámelo, pues. No, ya no hay mango. Con eso es suficiente para nosotros. ¿Y aquellas que están allá? No, pero con eso. ¿Qué? 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 ¿Ya hay que reír? ¿Ya hay que reír? ¿Ya hay que reír? Pobrecito, todo golpeado, me lo andan. ¿Por eso sí? Amén, pues. ¡Sí! Por eso. Porque lo andan acá. No hay que andar en la calle. Ay, me toca andarlo llamando a cada rato. Puede, pues. ¿Y de verdad no? Mira esta bichita, pa. Espérenme, pues. Vamos a ver yo si recojo. ¿Qué? ¿Una camita, qué? ¿Una camita, qué? Voy a azotar una ramita del paro de rato. ¿Cansame de que haya basura acá, está ahí? Sí. ¿Qué va a hacer? Recogerla. Se mira muy feo. ¿Y después mañana traemos las cosas? Y eso que es donde la gorda creo que viene a lavar, ¿verdad? Sí. Pero como no vas a absorber ella. Está un montón de gente. De la Michelle. De la Michelle. De la Michelle, de la Michelle. Mira. De más o menos. Vaya, hay que echar en la bolsa. Espérenme. Vamos a echar la basura en la bolsa ahorita y ya vuelvo. ¡Vámonos! Ahora sí, cha. Camina, pues. Es un día que le cortamos otra vez el mango. No, pero mango ya no, ya. Es con esos. Es mentira que vamos a comer bastante. No, es que le van a estampar rápido los dientes y ya después no van a querer. Sí. Y ellos también. Ah, sí. El Mir es llorón para el chile, va, El Mir. El Mir sí le gusta. ¡Ay! Vámonos, pues. Los dientes así. Tiene una dentadura bien bonita, bichito. ¡Qué hermoso! Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. El lunes van a ir. Está perdida anda. No van a ir mañana, van a ir el lunes. El lunes. El lunes. A mí me mandó un audio, dice, hasta el lunes, dijo. No, pero a los otros le dijo que... No, a los otros le dijo que... Paro. Ah, mira. Esas son unas uñas que yo me ponía antes, mira. ¿Cuáles? Sí. Estas, ve. Ah, pero es que no están muy colochas. Esta por lado. Ajá. Estas eran uñas antes mías, mira. Esas uñas me ponían. Estas son uñas de antes que yo me ponía. Yo también me ponía esas uñas. ¿También ya las has usado? Sí. Poneme una. No, es que no están muy rollizas. De verdad, pues. Yo las ponía. Sí. Creo que no son estas. Pues me parecen. Quiero ver. ¿Pasa? Allá, toma una. No, mi amor. Ah, no, pero... Bien, yo creo. Ay, pica, pica. Ay, vámonos. Vamos arriba. Oye. ¿Ejo rojo? Sí. Ah, vaya, mía. Lo que andabas tocando vos. Es pica, pica, vámonos. Bye. Jolecito, bebé. Ahí está la pica, pica. Lo que andabas tocando vos. Ejo rojo. Sí. No, lo que andabas tocando vos. Ejo rojo es pica, pica. Espera hasta que ahí. Ay, baja. Vámonos. Sí, mi amor, es pica, pica. Él anduvo tocando. Está soñando. Le dije. ¿Y qué abriste, pues? Vámonos. Yo quiero, yo quiero. Vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, chicos, hasta aquí llegamos. Sí. ¿Qué, pues? Te chucate a orinar. No. No, Dios. Adiós. 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 Por aquí ya le llegamos a la casa. Y le vamos a enseñar los mangos que vamos a hacer. Le vas a enseñar. ¿Qué, mi amor? Los morritos. Mirá los morritos. Ay. Mirá un palo de morro. ¿Por qué se pone usted? No, mi amor. No. Yo creo que... Es que no hay todavía, creo. ¿Ah? No. No. Vamos. Camine. No aguanta mi pierna. Bye, chicos. Nos vemos en la próxima. Una próxima. Wow. Chico, 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 chico. Ya no. Ya no.